hey hello qué tal cómo están bienvenidos nuevamente dímelo nene por acá el día de hoy pues tenemos un set súper diferente al aire libre como pueden ver estamos por acá en robatán isla de la bahía un paraíso esa es la realidad del caso nos encontramos en un podcast muy fuera de lo común no muy típico no muy que lo que siempre pasa por acá no algo súper diferente porque tenemos invitados o sea invitados siempre tenemos pero invitado muy especial eso es lo que quería decir para la redundancia tenemos invitados de puerto rico si desde puerto rico en la isla de robatán en honduras por acá tenemos a nada más y nada menos que chan ti el dímelo tú sabes papi el elegido dímelo chanti me siento súper contento en verdad estar por esta isla estar en honduras un ambiente súper exageradamente brutal de verdad duro espero que hasta el momento como le has pasado yo sé cómo le has pasado pero en verdad le pasa a un cabrón está duro está duro súper súper de verdad oye chanti que de honduras de puerto rico donde estés ahora mismo viviendo en en hanford ese trayecto como sea es bien bien largo siente la diferencia puerto rico estados unidos honduras es muy diferente somos bien original por acá o como sientes que el flow por acá es único mira el flow por acá es único pero realmente el calor y el ambiente es literalmente igual que puerto rico y específicamente esta isla este cuando estábamos recorriendo las montañas viendo las calles las calles las carreteras como no le dice pero eso es específicamente gan robatán sientes que es lo mismo de puerto rico aquí me siento muchísimo más en puerto rico que duro que duro me alegra saber eso chanti primero que todo antes de continuar con la entrevista quiero invitar a la gente que le dé a suscribirse al canal de youtube que compartan que comenten lo que sea que ustedes quieran comentar comenten no importa si es comentario negativo positivo al final del día siempre pues se saca algo bueno o si no pues ahí se queda así de fácil y nada suscríbase denle a seguir estén pendiente ahí síguenos en instalar también para continuar chanty bueno muy 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 arduo el trabajo que se hizo durante la semana prácticamente 10 días 7 8 días pues estuviste por acá con dura o sea hoy ya vamos 11 días 11 días aunque llegué fueron 28 pero salí de 28 ok y ahora me voy el 7 si 8 días entonces 11 días perdón entonces oye chanty 11 días en honduras vamos a hablar más adelante que veniste a hacer que anduviste haciendo la gente tuvo que ver en las redes sociales más en mi persona igual en tu vista si no te sienten pues síganlo chanty cuéntame o sea como como nace esa idea de ser cantante yo sé que en puerto rico pues el reggaetón la música es como quien dice del 100% de los chamacos el 100% se va a hacer reggaetón entonces como que me entiendes es como que respiran y comen y beben reggaetón 24 7 entonces pero como tú un chamaco de caserío como como tú dices bueno vamos a ser cantante que como sería esa idea pues porque no quisiste ser policía abogado doctor o otra profesión que cantante es que realmente como lo acabas de decir hay muchas profesiones y yo vengo pues obviamente de un caserío y en un caserío uno ve muchísimas cosas buenas malas y realmente yo siempre estuve involucrado en la música gracias a que mi papá aunque yo no me crié con mi papá me entiende yo lo conocí después de grande a los 19 años lo conocí pero eso ya está en la sangre yo veía a mi hermano que siempre estaban en la música si es mi hermano mayor toca trompeta wow y pues yo estaba siempre observándolos a ellos y obviamente veía a dary yankee veía a don omar veía a tego calderón y es algo que desde el inicio siempre sentí ese amor y ese cariño por la música verdaderamente y no la cambié por nada no la cambié por nada duro duro no el sentimiento de la música es bien bien difícil de explicar verdad bien difícil o sea pero si puede como te voy a decir demostrarla con hechos cantando expresando de aquí y acá sí una porque yo realmente ahora mismo yo estoy hablando y como en las otras entrevistas yo no soy de mucho hablar pero a mí no me gusta hablar me entiende y yo creo que la música es algo esencial para yo poder expresar todo lo que yo siento en mi corazón y todo lo que yo hago yo lo hago de verdad me entiende no lo hago por hacerlo duro y en el cacería donde yo vengo hay muchos chamaquitos también que que quieren sabe que empezaron como yo cantando pero cada cual toma la música como tú quieras escogerla si la quieres coger en serio la quieres coger como hobby ok pero yo desde chiquito siempre quise pero no tenía el conocimiento de cómo distribuir mi música siempre yo le he dicho y me frustraba siempre estaba frustrado nadie lo notaba pero yo en mi interior siempre estaba frustrado porque quería dar lo mejor de mí guau que duro o sea me imagino que era bien difícil en un país donde hay mucha competencia mucho mucho mucha exposición hay muchas personas que están sacando temas seguidos entonces mucho o sea de por sí los élites me entiende que están ahí y tener mucha variedad es como que bien complicado es como el mba y siempre hay un draft me entiende ok y los que están arriba van mirando a ver quién escoge a quién no este le mete este no le mete y ya prácticamente no se trata si tú cantas o no se trata de una disciplina me entiende hay muchos artistas ahora mismo que están sonando y están haciendo millones de dólares y no tienen un talento para nada no sabe el único talento que tienen interpretar interpretar y como que interactuar con el público entiende y ser bien disciplinado exacto eso tiene que ver mucho muchas veces como tú dices realmente no tienen el talento pero son disciplinados tienen un equipo de trabajo bien cabrón bien cabrón esto es un 70 de disciplina y de negocio y un 30 por ciento de talento duro 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 de datos muy bien y estás en lo de lo cierto en lo muy cierto entonces esa es la clave al final del día de chanty chanty cuando tú dices ok vamos a darle a la música me voy a poner chantiel de donde nace chantiel significa chanteo en el equipo de trabajo que tuvimos durante la gira y medio y durante el grabado grabando lo que es el vídeo musical siempre íbamos a pensar de que chantiel era como chanteo tenía significado de no sé algo así me entiendes pero realmente qué significa chantiel como tú dices ok ya estoy me voy a poner para la vuelta a cantar ahora me pongo chantiel como fue eso lo que pasa que yo concreté un dúo a los 14 años que ahí fue cuando yo escribí mi primera canción y él se llama su nombre de pila es edwin joel pues yo me llamo josué neftali y nosotros nos criamos juntos desde chiquitos éramos bien bien muy buenos amigos de verdad y a él también le interesaba la música a mí también me interesaba la música y comenzamos primero a hacer talent show imitar los artistas esto litido a wisi guillandé ok hacer hacer incluso incluso este raquímica en guay son de curado de mi pueblo me entiende son detrás del caserío donde yo detrás de caguas no 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 como hago es un pueblito ok y curado de un pueblo me entiende pero estamos ahí conectados con un puente que está cerca de la universidad el turabo ah ok y también llegamos a imitar a raquímica en guay bien bien exagerado son unos recuerdos bien brutales que jamás nunca se van a olvidar sí porque cuando raquímica en guay ganaron el draft del reggaetón ellos empezaron a subir a subir a subir y pues nosotros nos reflejamos en ellos ah ok y queríamos literalmente en el principio ser los chamaquitos nuevos del romantiqueo wow que duro pero no teníamos nombre ok sabes hicimos la primera canción pero todavía no teníamos nombre hasta que empezamos a buscar nombre 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 y él quiso combinar como él se llama edwin joel él quería coger el segundo nombre y coger por lo menos su primera letra me entiende de joel y pues se puso ya ni él mismo se puso el nombre y tu chantiel y yo va y yo di yo me yo di diablo se escucha bien cabrón que existe si lo otro pues cuando estaba bajando la escalera de la casa de él me viene el nombre de chantiel ahí al instante así al instante fue al instante y yo di wow yarniel chantiel y subí rápido la escalera y mira vamos a ser yarniel y chantiel que duro y él dijo ocho que se escucha bien oye pero pero y o sea disculpa que te interrumpa chantiel tiene un significado obviamente tú lo has googleado si yo lo he googleado si es literalmente uso el nombre como de mujer me entiende y significa piedra preciosa piedra oh tú eres una piedra preciosa entonces bueno o sea dentro de la música papi exactamente se está me entiende moldeando la piedra que duro que duro o sea está bien bonito el diamante antes de ser diamante y ser vendido tiene que pasar un proceso me entiende y bien durísimo o sea un proceso no que ah que uh no papi un proceso exactamente bien 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 todas las piedras preciosas tienen que pasar primero hasta incluso el oro el oro el oro sí tiene que ser pasado por el fuego papi por el fuego y bien fuerte eso está bien duro chantiel chantiel tú inicias la música papi con el dúo qué pasó con el dúo se fue ya no se quitaron eh está vivo el pana o qué pasó si él está vivo y él está él se cambió el nombre tiene otro nombre está haciendo lo suyo por allá a veces nos escribimos no todo el tiempo porque reconocemos que ya no somos niños a veces a veces uno dice por emoción de repente en aquel entonces me entiende de repente estaban como que sí quería meterle la musiquita no porque estábamos ahí en el caserillo no teníamos responsabilidad ya cuando uno crece tiene responsabilidad ahora mismo él tiene su ya estás en la realidad él tiene su mujer él tiene sus hijos sí me entiende tiene que atender su familia yo tengo que atender mis negocios las cosas mías está claro me entiende y a veces la gente me dice mire ustedes ya no se hablan que si esto es el otro ¿qué pasó? y no es eso es que cuando ya uno crece ya no es un niño es bien difícil uno tiene responsabilidad ¿me entiende? brother antes cuando tú eras niño ¿qué pasabas haciendo bastante? papi corriendo descalzo por todo el caserillo ahora jugando jugando ahora te da tiempo para eso no ahora yo no tengo tiempo para nada solo trabajo para negocio y trabajar más nada sí no igual uno por ejemplo mira en mi caso te pongo mi caso de repente yo sé que a la gente no le interesa ¿verdad? pero te voy a poner un ejemplo por ejemplo yo puedo estar en mi casa o quiero salir con los panas jugar play que eso es lo más que hago yo jugar playstation eso es lo más que yo hago en mi vida aparte de compartir con mi familia aparte de compartir con mi familia que es lo que más amo y más me gusta hacer diariamente pero mi único hobby o distracción es jugar play y nada más de ahí solo trabajo trabajo y familia mi familia ¿me entiende? pues tú lo puedes ver tú tienes tu familia ya tú no puedes estar ranquiendo con los panas tú eres de chamatito ¿me entiende? es algo que las cosas cambian ¿me entiende? sí cambia literal entonces de ahí se hace tú por tu lado el por su lado no lo que pasa es que como a los 16 años 17 empezamos a ser como quinceañeros empezamos a salir de los quinceañeros empezamos a hacer parisitos por ahí empezamos a abrirle como los parisitos a Farruko al principio pero abriéndole paris a Farruko ustedes como duro Farruko estaba comenzando Farruko todavía no estaba muy pegado ¿me entiende? eso sí se ganaba sus chavititos ¿me entiende? ya cobraba en la discoteca sus chinchitos no digo que puede ser más de mil dólares pero tal vez sí no estoy seguro porque yo no estaba ahí viendo lo que le estaba cobrando ¿me entiende? pero ya estaba en el ya estaba en el meneo pero él estaba súper adelantado que nosotros en cuestión del negocio en cuestión de la música en cuestión de hacer relaciones ¿me entiende? claro, claro nosotros estábamos en el caserillo íbamos a cantar íbamos al caserillo todo era un vacilón lo cogíamos no estábamos muy en serio ¿me entiende? no tenían la música en las plataformas bueno, en aquel entonces era bien difícil pero no tenían su música como distribuyéndola aquí no, no teníamos nadie que nos distribuyera nuestra música y toda esa vuelta y en el 2019 pues no, en el 2019 a los 19 años yo me voy de Puerto Rico ok, ok, ok me voy de Puerto Rico ahí voy a conocer a mi papá estaba en los caminos del señor wow estuve un tiempo casi 4 o 5 años apartado de la música sin saber nada de lo que está pasando en la música duro, duro y cuando yo regreso en el 2016 a Puerto Rico eh yo lo nos volvemos a reunir duro nos volvemos a reunir y yo le hago el acercamiento y le digo Hacho me gustaría que el dúo volviera a comenzar me gustaría que el dúo volviera a comenzar y él me dice Hacho pues sabes que yo tengo una canción que se llama Insomnio créeme que esa canción es un palenque palenque se llama Insomnio él me enseña la intro que ya la tenía grabada me enseña el coro y el primer chanteo que él tenía y cuando yo le escucho sabes yo vengo de 4 años sin hacer música bastante tiempo secular y cuando yo vuelvo es como si yo nunca me hubiese ido y es cuando escucho el chanteo que escribí él me dice se escucha bien duro vamos a grabarlo lo grabamos profesionalmente pero de momento vinieron unas personas ahí a hacerle negocios a él me entiendes empezaron a hacerle negocios y yo pensé que íbamos a hacer dúo pero no como que de ahí fue como que él cogió su esquina y yo pues como que me quedé un poquito anuladado confundido que pasó aquí yo voy a seguir exacto pero no es de que problema no que hubo problema todo está claro me entiendes y ahí fue que somos adultos ya me entiendes y cada cual quiere tener lo suyo me entiendes claro es bien difícil y lo admiro lo admiro un montón porque la abuela de él cuando éramos chamaquitos le compró una computadora y ese era el punto donde todos los chamaquitos del caserío e incluso los del pueblo venían ahí a grabar venían a la casa de él a grabar y el abuelo era algo bien bien jocoso era algo una emoción que teníamos ahí con una hambre de querer ser cantante de escribir música y el punto era ahí en la casa de él y yo lo admiro por eso me entiendes y siempre estábamos juntos pero llegó ese momento que nos separábamos y ahí fue que yo empecé tuve un trabajito de pintura porque todavía yo no estaba recortando recortaba a veces recortaba a veces en el caserío sacaba las cejas así acerquillo pero no estaba todavía muy estructurado en la barbería él decide tomar su rumbo yo decidí tomar mi rumbo y con ese poquito de dinero que yo me hacía yo me hacía semanal 200 dólares me entiendes y con eso lo guardé lo guardé ahí se acerca el primo mío Kelo se acercaron de mí yo voy a casa de Kelo y él tenía él tuvo un asiento de una motor y tenía la rodilla pero eso era en Puerto Rico o en Estados Unidos en Puerto Rico eso fue cuando yo volví en el 2016 que ahí estaba aprendiendo Brian Mayer estaba aprendiendo a Anuel pues ahí yo estaba volviendo a comenzar otra vez a darle el meneo voy yo a un de Kelo a un de mi primo y le enseño mis canciones le digo acho mira estoy cantando escúchate esto y él me dice diatra se escucha cabrón ¿sabes qué? yo tengo un dinero ahí guardado vamos a empezar a grabar todos esos temas vamos a darle y desde ahí fue que me empezó a corretear por toda la isla por toda la isla empezamos a ir a los estudios hasta que le escribo a Benny Benny ok ahí fue cuando le escribo a Benny Benny y le digo mira tengo un temita que se llama Gane me gustaría que hacer un feature y me dice pero ¿con quién quieres grabar el feature? yo le digo contigo ¿sabes? porque él es un portal él puede hacerte grabar con cualquier él tiene los contactos entonces yo le dije no contigo ¿me entiendes? te estoy escribiendo a ti para grabar contigo obviamente ok y él me dice pues mira te voy a ser bien sincero si no me gusta el tema por más dinero que tengas no voy a grabar wow así es fácil sí porque eso fue lo que me gustó de él como que dice wow quiere decir que tengo que meterle sí claro me entiendo no importa él no se da a llevar por el dinero claro no le vende sueños a nadie esa es la verdad y me habló bien claro yo dije pues dale le envié la intro y el coro y yo me digo guapi eso se escucha bien dale papito wey vamos a meterle y de ahí yo cogí el tema pero que el que era dúo mío no sabía que yo había grabado ese tema con Benny Benny con Benny Benny y yo me la acerco ya cuando te había eso fue cuando ya te había rechazado que tú le dijiste que volvamos que no sé qué y él dijo que no que iba a ser su parte no 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 que me rechazó literalmente no me rechazó sino pero que ya él tenía unos planes en su mente sí claro claro y acuérdate yo estaba desaparecido cuatro años claro sí es bien complicado me entiendes que cuando yo regreso él ya tenía cosas en su mente que quería realizar sí y pues yo me la y cambia esos planes ya que están por algo que de repente de seguro él verdad pensaba diablo si no funciona una beta si no funciona una segunda vez no es fácil no es fácil por eso lo admiro y lo entendí pero cuando tú sacas cuando tú grabas con Benny Benny y todo el flow qué pasa con el panel se da cuenta qué pasa con él no porque él no sabía que yo había grabado yo me acuerdo que voy a las escaleras donde él vive estaba la mujer de él estaba él y pues estábamos hablando y le digo hecho papi yo creo que tenemos que unir la fuerza papi otra vez le vuelves a decir sí yo creo que tenemos que unir fuerza deberíamos de de meter la presión porque sabes yo invierto tú inviertes la carga sea liviana me entiendes claro o sea ya y ya pero él me dijo no verdad sigue para adelante tú yo voy a seguir en lo mío wow en serio pero no sabía que tenía el tema con Benny porque yo le tiré la carnaída me entiendes para ver si él decía que sí yo le decía pues dale vente montate en el tema y pero no no surgió no surgió pero pero cuando escúchame eso es antes de que salga cuando sale gané te tiró el pana te dijo algo cuando sale gané no él estuvo bien me entiendes se agradó de eso me dijo que bueno que lo haces con Benny eso pero no te dijo bro yo me quiero montar montame no él no me dijo nada de eso créeme él le mete bien duro también a la música y es buen compositor también él me dijo que duro que le metiste y sigue para adelante que este 0-3 siempre me lo ha dicho me entiendes que sigue hacia adelante duro 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 oye sale el tema gané con Benny Benny 2017 salió 2016 en octubre 2016 sale gané de ahí para allá que pasa con tu carrera o sea que pasa realmente gané ahí mira ahí me disgusté sinceramente me desanimé con Benny Benny ya no lo veía ya como yo lo veía wow eso está bien porque eso va a estar bien fuerte lo que vas a decir ahora si porque realmente en el transcurso de ya se concretó el video y todo no no video musical se concretó el featuring pero él se había tardado en entregarme las voces porque habíamos yo le entrego la mitad del dinero martes y él me dice que me los va a entregar el viernes eso pasó ese viernes y yo entiendo que él tenga su negocio ¿me entiendes? pero ya cuando yo suelto un dinero a mí me gusta que me entiendes es mi dinero este es mi negocio también sí no claro me gustan las cosas claras pasó ese viernes no me envió nada pasó la otra semana no me había enviado nada y ahí fue que yo le digo lo llamo al manejador a Papamundial lo llamo y le digo mira que pasó con las voces ah no es que él estaba ocupado pero si tú quieres yo te comunico con él directamente y yo que hablo directamente con él le digo mira que está pasando que no me has entregado las voces y me dice ah papi ¿cuál es tu ajoro? ¿qué? que esto esto es un desayuno para mí o sea lo que tú le habías pagado era un desayuno era como que era como que mira y esta es la primera vez que yo lo digo aquí yo no lo he dicho en más ningún lado esto es exclusivo o sea esto es algo que decidí hablarlo contigo realmente sí claro no es fácil o sea tú tienes eso guardado ahí tú lo quieres sacar esta es la plataforma tú vienes un chamaquito que estoy que estoy reo que gano 200 dólares 720 cobrando 725 la hora este cobrando esperando que llegue el viernes para cobrar 200 trapos de dólares como uno dice me entiendo me decimos en Puerto Rico sí es bien complicado y que te vengan a decir eso de que ¿cuánto le diste a Benny? en ese entonces él me cobró a mí 1200 dólares wow y aquel entonces y yo andaba a pie el que es de Puerto Rico sabe que con 1200 por lo menos te puedes comprar un técnica del 97 o del 96 un carro un carro wow un carrito me entiende para por lo menos estar por ahí y no andar a pie ¿con cuánto en Puerto Rico tú duras 1200 dólares para comida aquí y acá? depende depende de lo que tú vayas a comprar si tú eres de los que te gusta estar en la movie y los restaurantes pues tú sabes que no te va a dar nada pero si vas al supermercado te haces una buena compra y comes en tu casa ¿tus dos semanas? puede durar un mes la comida en tu casa un mes bueno es depende ahora no sé realmente porque no sé cómo están los precios allá en el supermercado oye entonces te dijo de plano de que 1200 dólares era un desayuno para él o sea era nada era nada pero para mí era mucho que yo estaba bien pelado muchacho tú voy a recaudar como yo te miro como y suerte que mi primo me ayudó es una alcancía echando moneda tras moneda hasta gustarlo quítase un poquito bro ok que estamos aquí productor Rodríguez está dormido ahí muchacho y el sol me está molestando bueno y estoy hace calor hace calor pero anyway si Kelo si Kelo no me hubiese dado la mano en ese momento yo creo que tampoco iba a poderle pagarla a Benny wow que difícil pero cuando Benny te dice eso a ti disculpa que te derrumpa papi 1200 para mí es un desayuno si tú quieres yo te devuelvo el dinero me dijo así te dijo pero como yo quería grabar eso es lo bueno mira la gente tiene que bajarle al lego en verdad si hubiese sido un egoísta yo le hubiese ah chau me mató un becho me mató el carajo me entiendes pero igual esa es la manera correcta en decirte brother esos 1200 para que lo agarro entonces yo me quedé callado esperé yo dije ok cuando tú quieras me envían las voces wow que difícil que difícil venir iniciando un sueño cumpliendo tus metas y que vaya logra grabar con un exponente muy grande dentro del género urbano compositor muy reconocido y que venga y te o sea tú lo tienes un pedestal y te diga algo de que ah que eso papi yo lo veía a él como el mejor compositor del género para mí porque primero que nada desde caserío vino desde bien abajo y para escribirle a Yan que no todo el mundo puede hacer eso me entiendes no es bien difícil por eso y como quieras lo sigo admirando y no tengo nada en contra de él como persona o de repente como negociante no no porque si ahora yo mañana me pego bien cabrón y él se me acerca para grabar yo grabaría como quiera no tengo rencor nada lo entiendo en ese entonces me entiendes no sé pero te ayuda a promocionar el tema no nada tampoco nada no lo subí a sus redes oye la gente la gente piensa que acá en Honduras la gente no apoya la música y no saben realmente que en Puerto Rico en todos los países pasa lo mismo nadie es profeta de propiedad ¿me entiendes? o sea con qué te digo esto que es bien difícil que un chamaco como tú que viene diciendo lo apoyan en Puerto Rico ¿si o no? los medios de comunicación es que mira yo te voy a ser bien sincero hay una entrevista que Alcángel hay unas palabras que Alcángel dijo y unas palabras bien claves que hay personas que no tienen el talento pero ya están arriba y cuando ven un chamaquito que tiene una hambre cabrona de subirle la música y que tiene verdaderamente el talento la voz para brillar este no lo van a permitir ¿me entiendes? que crezca ¿sabes? ahora mismo yo estoy rompiendo la piedra can can o subiendo las escaleras pa paso a paso y no estoy ahora no estoy loco por pegarme no estoy loco por ser el número uno me estoy disfrutando el proceso que duro así tiene que ser y créeme que si que todo el mundo tuviera en la industria musical esa mentalidad artistas que vienen iniciando más que todo lograran de repente hacer algo o no sé sentirse bien y no si se retiran de la música no sentirse como que me entiendes no sentirse como que ay mira me retiré de la música este chavo me siento triste no oye a mi me han robado mucho dinero más de 30 mil dólares me han robado por eso que pues yo la culpa es mía ¿me entiendes? no es de nadie ni de los que me robaron simplemente ¿tú te consideras una persona bien bien ¿cómo es la palabra? bien acelerada bien las emociones tú juegas mucho no no yo no soy emocionalista realmente no claro porque si tú vienes y te dicen papi son 2 mil dólares y tú ah ok ahorita te los mando lo que pasa no se trata de eso lo que pasa es que yo invierto yo invierto en mi carrera todo lo que yo tenga ¿me entiendes? sin titubear yo no titubeo para invertir en mi carrera de ninguna manera so tú viste gira de medio acá en Honduras ah ¿cuánto es? vamos para allá toma aquí está ¿me está entendiendo? porque es mi carrera yo estoy invirtiendo en mí claro y si oye yo siempre lo he dicho Chanti si tú no crees en tú mismo nadie va a creer en ti exactamente esa es la clave creerte tú mismo y si tú te crees tú mismo brother lo que diga la gente nunca te va a importar nunca te va a afectar yo puedo tener 20 dólares nada más y mira te voy a contar esto yo grabé un video en en el 2020 2019 no no 2020 grabé un video musical que si tú me enamoré del dinero pero lo bajé de mi canal de YouTube ok por unos problemas ahí so lo bajé y qué pasa yo estaba recortando y en ese momento ese día me hice 200 dólares tenía no tenía este 190 dólares en mi bolsillo y y venía el director del video justamente a hablar conmigo para negociar sobre el video él me iba a cobrar 400 dólares ya me iba a cobrar 400 dólares por hacerme ese videoclip ok so él ya estaba llegando yo tenía este 190 190 dólares en mi bolsillo no 180 ok 180 dólares en mi bolsillo y en ese momento llegué el último cliente era un walking venía caminando me dice mira tú crees que me puede hacer un cerquillo que si esto y si lo otro y yo le digo pues dale claro pum 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 ahí fue que se completé los 200 dólares wow del día de ese día de ese día ok so entonces ahí llega el camarógrafo él no él no habla nada de es un moreno no habla nada de español y me estaban traduciendo y cuando me traduce me dice si el video es el domingo pero tienes que darle la mitad ahora del de del video ok y yo le dije pero cuánto es 200 y yo cuando me saco los me saco los chavos así del bolsillo lo empiezo a contar los 200 dólares exactos y se los entrego y el jefe mío de la barbería me dice es en serio que te vas a quedar pelado y él me dice papi olvídate de eso esto es para mí me entiende y se los entregué y me quedé pelado wow que duro o sea que duro poder escuchar estas historias y pues estos hechos reales me entiendes que al final yo siempre lo he dicho Chantiel todo en esta vida tiene un proceso y tiene un sacrificio me entiende y como tal la recompensa al final es muy buena me entiende es muy buena cuando tú perseveras cuando tú te enfocas cuando tú vienes y te emeras y que vas a lograrlo y lo logras me entiende o sea eso es bien 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 lindo o sea síguetelo disfrutando síguetelo vacilando y pero síguetelo trabajando bien duro me entiende para que pueda suceder eso me entiende exacto yo soy una persona que no tengo hijos ni tengo responsabilidad así grande obviamente tengo mis biles y eso pero eso eso no eso no cuenta claro no eso es tuyo o sea son mis gastos que son necesarios para uno poder vivir la vida cotidiana creo que ese ese también es como un buen apoyo para ti ya que tú no tienes nadie apoyándote ahora mismo pero es un buen apoyo para ti mismo porque no tienes gastos no tienes familia no tienes hijos o sea que tú vas a decir ah diablo no puedo hacer esto porque tengo mucho compromiso me entiende entonces aprovechalo al máximo mientras tanto no tengas responsabilidades me entiende porque cuando las responsabilidades vienen es bien difícil mantenerte a hacer algo que a ti te gusta porque cuando a ti te gusta algo muchas veces de repente no 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 vas a empezar ganando dinero me entiende entonces es bien difícil o sea ver esa inversión para atrás me entiende es bien difícil pero siempre es bueno creer y enfocarse que cómo es lo que tú lo estás haciendo oye la idea de venir a venir acá a Honduras cómo se dio sabemos de que bueno yo y tú lo sabemos realmente estuvimos mensajeando la primera semana que nos conocimos y empezamos a trabajar por Instagram todo fue por Instagram bien orgánico y tú me dices Honduras papi que sea yo me acuerdo de la historia pero mejor cuéntala tú porque creo que wow este pues yo yo tiro el tema de como yo un tema que también es bien suave bien tranquilo bien sentimental bien mira yo yo estaba tratando de hacer unas negociaciones lo pueden escuchar también la entrevista con Jay No Falla estaba tratando de hacer unas negociaciones con un cierto con una cierta persona del género y que todavía esa parte todavía no me gustaría entrar en profundidad ni decir nombre tampoco por los momentos y yo esa canción de ese tema de como yo era de un EP que yo tengo esa era la intro de un EP que se llama The Chosen ok pero cuando este personaje se me acerca y pasa lo que pasa que es amigo de este artista famoso ya que está pegado que lleva muchos años en el género si no te sientes bien no lo digas porque tampoco pues tú sabes cuando yo te voy a dar un ejemplo los artistas grandes ah mira ese quiere pauta no exacto yo no me voy a reír de nadie me entiende a mi me encantaría que tú lo dijeras todo me entiende yo sería feliz yo saco contenido de ahí pero yo respeto siempre la decisión de las personas que vienen aquí al podcast me entiende y hacemos la entrevista papi si no quiere hablar o no quiere reservar pues él tiene su me entiende es que yo es que no me gustaría primero tratar de llegar a ese artista y poder hablar con él y entender que él sepa lo que está pasando porque la persona que estaba de esto me debe dinero a mí ahora mismo y yo sé que ese artista no lo sabe que ese hombre me debe a mi dinero me entiende él coge yo me obtuvo dinero de mí con el nombre de él si o sea que que es lo que quiere decir Chantiel a la gente que nos está viendo ahora mismo por acá en la entrevista Chantiel está diciendo de que un intermediario que se acercó a él para hacer un featuring con un artista de la industria no no featuring sino para que él quería para que me firmara para que te firmara eso está duro y trabajara y trabajara o sea featuring y hacer de todo y yo hablé con ese artista él habló conmigo por cámara mira papi o sea el intermediario te hacía todas las conexiones que todo era real todo iba real exacto y de ahí desapareció no y ahí de momento él quería como que controlar todo lo mío quería apoderarse de mí o de los máster míos quería todo lo que yo fue donde él y le dijo yo tengo un tema con Divino y él quería hacerle ver a ese artista que él tuvo que ver con ese tema cuando él no yo ni lo conocía ni sabía de su existencia ¿me entiende? de Puerto Rico es de Mapana sí de Puerto Rico yo no sabía de la existencia de él ¿me entiende? cuando yo grabé con Benny cuando grabé con Amaro con Nova es bien difícil oye pero volviendo al tema para de repente no despistarnos sale como yo Honduras ¿qué pasó? ¿qué sucedió con ese tema? eso es lo que pues ahí fue cuando tuve ese roce con él que me presentaste artista toda la vuelta pues ahí yo me enojo de corazón me enojo como ser humano y voy directamente ese video fue orgánico yo no lo planeé ni nada ese videoclip voy y me tiro las fotos con Alexa ok y le digo mira tú crees que me puedas tirar ahora mismito un videoclip de esta canción y ella me dice no claro que sí pam 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 y lo tiramos ahí fue que yo rápido lo tiré como en un desahogo ¿me entiende? ah ok en forma de desahogo porque sabes están tratando de wow de quitarle el jugo a uno sí lucrarse de de Arling es bien difícil brother que viene iniciando entonces tú lo sacas pero pero antes para dejar algo claro que yo estoy seguro que aquel pudo haberle dicho esa artista cosas de mí que tal vez no son ciertas ¿me entiendes? brother si te estafó puedes esperar muchas cosas de esas personas pero todo tarde o temprano oye la biblia lo dice que tarde o temprano toda la verdad sale a la luz puro puede ser hoy un año dos años pero la verdad va a salir a la luz eso está bien fuerte pero anyway saqué el tema de como yo y pues le invertí un poquitito nada más no tanto no le invertí tanto lo quise que se dejara orgánico ahora mismo el canal de youtube todo está orgánico todo todo ¿me entiendes? testigo de eso ¿pero qué pasó como yo? o sea como yo llegué a Honduras bueno ahí fue que cuando tú me escribiste me escribiste por el día en diatres papi ese tema está duro papi este mira yo estoy acá fuerte ¿me entiendes? en Honduras en las promociones en las radios que estás puesto para meterle así fue como tú me dices y le dije papi pues eso es lo que yo estaba buscando distribuirme música si distribuirme música porque en Puerto Rico está brutal está fuerte ¿me entiendes? y si tú no estás apadrinado no una si no estás apadrinado o sea ¿qué pasa en Puerto Rico? que tú me dijiste si no estás apadrinado y no tienes los chavos o sea el dinero o tienes que tener bastante tique sí tique de dinero tique no lo decimos tique o sea bastante dinero para que para poder sonar y exactamente y no te pegues sonar sonar exacto sin pegarte hasta que te escuche un artista que está arriba wow le metí y te vente ahí aunque no te firme ¿me entiendes? y te apoye aunque te apoye simplemente con que te apoye tú te vas oye entonces Honduras lo tratas de meter por acá empezamos ahí las conexiones de ahí se viene Natural Natural yo lo hice en 25 en 25 minutos porque wow todo el mundo enista o sea ¿cómo así? ¿cómo así? en 25 minutos el beat te monta te graba papá edita y ya yo le digo a mi hermano que me a mi hermano Aiden PR pueden buscarlo en Instagram Aiden PR con Y Aiden so le digo mira necesito una pista de reggaetón que esto y lo otro me envía a la base y yo pues entonces le llamo a Jane no falla y le digo espera Jane no falla tú crees que me pueda mezclar este tema porque lo necesito para allá y yo tengo el oído saturado ¿me entiendes? so y él me dice ah pues dale grábalo y me lo envía so yo empiezo a porque todo el mundo me está diciendo necesito un perreo saco un perreo saco un perreo saco un perreo porque tengo el tema de como la coca que es un Iron Beat ¿me entiendes? ok esa es casi tu línea Iron Beat esa me encanta esa línea me encanta porque a mí me gusta cantar de hecho el pique que tú ibas a sacar como yo ese es puro Iron Beat si porque el EP de Chosey completamente es trap y Iron Beat si completo son siete canciones ok sacas natural saco natural y a ese si le metimos fuerte y ahí fue que le metimos en la radio ahí fue que me di cuenta que cuando llegué acá que DJ Sam me lo dijo y varios de las otras estaciones de radio me lo dijeron este tema natural y este y lo otro si y el del radio nitro también me lo dijeron oye que pasó que sacaste este tema y después sacaste el de Wiso me entiendes que es bien diferente de reggaetón a trap exacto de reggaetón a trap pero es que la gente me tenía vaco bravo macho te quiero escuchar un perreo pues yo dije ¿quieres un perreo? pues déjame sacarle esto mira y ahí lo tienen por eso no le hice video musical ni nada duro duro porque no había tiempo que duro Chanti Honduras estuvimos ahí hablando con varios artistas nacionales bueno la verdad que habló con uno que es uno de los impulsores de un subgénero bien un movimiento como le quieran decir lo personal es un género ya por acá local por así decirlo como el dembow en el RD hablo del raspe el raspe papi KVP el artista que que está con la bandera para arriba con ese con la bandera para arriba con el escudo y todos los poderes representando en ese género hablamos con él tú crees que puedes hacer algún filtro con estos artistas en raspe oye cuando yo mira tú te crees capaz claro que sí cuando yo escuche el raspe acá yo dije wow ese género para mí es un género porque verdaderamente se escucha como un reggaetón no es reggaetón pero se escucha como que esa pesadez me entiendes que tiene el reggaetón y cuando yo escuche que me pusiste el tema de ese hombre papi yo dije la tiene full duro me encantaría hacer un tema con él y hacerle video musical y darle con todo el power ¿me entiendes? toda la promoción invertirle al tema full que duro que duro bueno ahí está KVP ahí hablamos con él de repente no hemos terminado en con que tal por el poco tiempo que Chantier estuvo por acá por cierto en Honduras que tú veniste a hacer perdón en Robatán que tú veniste a hacer a Robatán yo ya sé pero la gente no mira yo vine a Robatán este primero que nada de vacaciones a playar una pequeña vacación pero realmente vine a hacer un video un video musical que es lo más importante de lo que yo vine cuando yo estoy en negocio yo primero prefiero mi negocio y después si me da un tiempito para meterme a la playa pues me meto a la playa ¿me entiendes? como ahora vamos de aquí para la playa por lo menos este es lo último este es el broche de oro de la gira de medio del video musical este es papi después de aquí mira vamos para la playa es noquear a lo que sea ¿me entiendes? me gusta hemos andado con el grupo de trabajo y todo es como que un vacilón nunca pasamos triste se les pegó la risa ¿verdad? brother eso es eso se quedó ¿me entiendes? quien rompió ahí era Jorge Frank Jorge Frank siempre está ahí detrás de cámara papi papi camarógrafo fotógrafo chofer rascaqueo pescaqueo no Chanti la verdad que la pasamos bien la vacilamos muy bien ya para terminar la entrevista ¿qué se viene? o sea olvidémonos de natural ah 1992 que fue lo que vinimos a hacer en la gira de medio ahora mismo en la gira de medio te hablemos de ese tema porque si se me estaba se me estaba escapando no sé si es el sueño o el cansancio pero oye 1992 ¿qué fecha? ¿qué significa? ¿por qué 1992? ¿por qué no ponerle llegamos? o no sé cualquier otro nombre de título del tema ¿por qué 1992? ¿cómo se hizo el picturing con Wizo G? tú dices 1992 como le he dicho en otras ocasiones es la fecha donde yo nací ok sí para el que no sepa yo tengo 29 años ¿qué tan fácil? aunque tal vez no pueda aparentarlo sí pero tú pareces como de 14 dije Frank Frank es malo este Frank ¿verdad? que te escapaste de la pero si yo le digo el rascarrasca el que más rascas oye Frank dice acá que tú vienes de una guardería te escapaste Frank no es malo mira pues sí este featuring yo lo desee mucho ¿me entiendes? un sueño hecho de realidad la leyenda en el 2016 lo veo por primera vez de frente me tiro una foto con él le digo que quiero grabar un tema que algún día grabaría un tema con él se ríe se sonríe conmigo y pasa el tiempo desde el 2016 2022 vengo y me la acerco y le escribo rápido pero lo que me ayudó realmente también es que él tiene un amigo en común conmigo que se llama Link Wong oye Link te mando saludos gracias te quiero un montón Link me enseñó lo que es el hip hop el rap el break dance ¿él es productor ¿él es cantante? ¿qué es él? él es un liricista súper durísimo él ganó las batallas de los gallos de Red Bull y todo las batallas esas de improvisadera él fue campeón no sé qué año fue campeón pero sé que fue campeón y él es un duro y siempre está ahí junto con Weezo G ¿por medio de él tú llegas a Weezo G? no primero yo le escribo a Weezo por Instagram primero le escribo a Weezo y él me dice que sí pero de repente Weezo G sube una foto con él y cuando yo veo que sube una foto con Link Wong yo le digo papi le escribo a Link Wong mira Link Wong estoy ahora mismo aquí hablando con Weezo este achó dame la mano ahí ¿me entiendes? para que se concrete más todavía ¿me entiendes? y Weezo pueda creerle en mí claro que estoy serio que estoy serio y ya que tú me conoces sabes de dónde yo vengo claro ¿me entiendes? y él me quiere a mí como un hermanito porque mi hermano Airen estaba en un grupo de baile con él oh duro ellos llegaron a hacer bailarías de Voltio las patronales en la feria en Puerto Rico que duro hizo y ahí fue que le escribió a Weezo y Weezo mira este link pam 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 y ahí fue que le envié las voces a Weezo y le dicen mira tengo otro tema más que es un perreo y me gustaría enviártelo ahí grabamos rapa rapa que ese es otro tema aparte so le digo a Weezo mira Weezo ya que grabamos el tema me gustaría hacerle video musical wow ¿me entiendes? y él me dijo no claro después que no confliste con mi agenda pues le damos de una ¿me entiendes? oye Weezo y es un amor un pan de Dios un cerebro es una mente maestra es la mente maestra en el género bro oye tú grabas haces todo eso con él sacas el tema ¿cómo sientes la aceptación de la gente? no solo acá en Honduras en tus plataformas en todo ¿cómo tú sientes? ¿está corriendo el tema bien? es lo que yo esperaba realmente ¿sabes? realmente yo no lo invertí en YouTube nada de Apple nada todo está orgánico verdaderamente yo lo quise dejar en Mediatour ¿me entiendes? y esto orgánicamente y aquí en las estaciones de radio me dieron el buen visto sí, eso es importante tú sabes y DJ Sam que me habló bien claro que los inicios de Weezo que él estuvo ahí ¿me entiendes? los inicios de Weezo ya que en Honduras y yo ver la aceptación ver la aceptación del público acá y de los panas míos ¿sabes? que hay muchos que no me han apoyado en estos otros temas pero cuando me vieron con Weezo Jimmy me dijeron espérate Chanti te estás guillando con ese tema le metiste súper duro ¿me entiendes? y es lo que yo esperaba realmente duro, duro, duro me alegra saber eso Chanti ahora después de 1992 ¿qué se viene? o sea hay más música se viene reggaetón se viene track ¿qué es lo que se viene? pues como te estaba diciendo tengo el EPS el EPS que se titula The Chosen ok ¿lo vas a sacar? sí, lo tengo pensado sacarlo pero solamente por las plataformas digitales porque es un EP que está muy atrasado ok no atrasado el letra ni nada sino que estaba supuesto que yo hubiese salido hace tiempo ¿sabes? la letra está muy atrasado el proyecto y pues quisiera adelantarlo pero como tengo este video que viene a grabar acá quiero darle mucho énfasis a ese video enfocarte en este video quiero darle mucho énfasis a ese video que ese es un reggaetón un reggae un reggae reggaetón con guitarra ¿me entiendes? bien duro bien duro se escucha un poco cumbiao ¿verdad? también es que se escucha se escucha muy duro ustedes lo van a escuchar por ahí Chantiel entonces esos son los planes se viene el EP entonces posiblemente y posiblemente se venga la canción que tú grabaste acá con dura tal vez sumo primero el EP obviamente y lo voy a invertir también ¿sabes? ¿con qué plataforma? en plataformas digitales no le voy a hacer video musical solamente con video con video lyrics en mi canal de YouTube para cuando suelte el video que viene a grabar acá que duro que duro esos son los planes de Chantiel Chantiel oye la última pregunta que te voy a hacer ¿quién realmente a ti te inspiró? ¿quién realmente a ti te dijo son dos preguntas perdón ¿quién a ti tú viste y yo quiero ser como él? sí eso está muy duro esa es una dos ¿qué canción cuando tú la escuchas y tú dices wow esa es la canción con la que me me motivé ¿me entiendes? puede ser el mismo artista que te motivó puede ser una diferente canción si eso puede pasar mira realmente yo vi a mi hermano y me inspiraba en cuestión de cómo aprender a hacer la música pero de artista ya élite Daddy Yankee Daddy Duro cuando yo veía a Daddy Yankee con las jerseys las camisas blancas por debajo las gorras de ladito qué duro y yo veía que en el caserío donde yo soy todo el mundo vestía así como Yankee qué duro él para mí es un ícono y para mí fue la gran mayor inspiración y la canción que me hizo enamorarme a mí del reggaetón realmente no fue la gasolina ¿no fue la gasolina? no fue la gasolina déjame ver ¿fue una de Wisin y Andel? no, no, no la canción que verdaderamente a mí me impactó con videos musicales y todo y el palabreo fue la de Rompe 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 ese cuerpo ya no Mambú no se le pita ahora de romper su bumbú el culo más caliente que su rastro mira así como una bendita así como la que yo tengo ahora mismo un flow duro ahí fue que yo dije ya entre este tipo está en otro eso dijo papi yo voy a ser cantante yo quiero hacer como él yo quiero llegar a ser como él yo quiero hacer obviamente con mi flow con mi estilo claro, claro tu esencia tu esencia mi esencia pero yo dije no sé la imitación de Darianchi porque jamás que es lo que está pasando en la industria hoy en día papi hay mucha imitación de bad boy pero no van a poder mucha imitación de si los quieren imitar tienen que ser originales ustedes mismos una cosa es que te guste el artista y seas famoso de él a que quieras imitarlos literalmente si es bien complicado es bien complicado o sea eso es un punto bien claro que que está bueno haberlo resaltado Chanti llegamos a la parte final de la entrevista tenemos que ahora mismo pues hoy sábado para las fechas que se graba ¿qué fecha es hoy? hoy es sábado sábado 6 del mes de agosto ya mañana salgo si a 7 ya vas de vuelta para Hartford Conérico Hartford Conérico y de ahí pues a seguir trabajando para poder seguir bregando por acá bien bregando bien metiendo más música por acá o sea haciendo las cosas bien nada me agradecerte y sobre todo pues la pasaste bien acá en Honduras o sea te sentiste bien acá en Honduras con todo todo lo que se hizo tú viniste a trabajar eso está muy claro pero o sea tú la pasaste muy bien te sentiste bien porque hay veces que ah dios no esto no me gustó esto aquí un huevo arreglado yo no tengo quejas de aquí verdaderamente no tengo quejas en lo absoluto yo no nunca me imaginé cómo iba a ser este país y cuando llegué aquí que piso el aeropuerto hecho verdaderamente llenó todas mis expectativas y me siento sumamente agradecido con Dios primeramente con este país y también contigo bro que caíste en mí gracias por creer en mí que muchos no han creído todavía en mí pero eso no me interesa ¿me entiendes? claro no que quien va a estar alrededor tuyo en estos momentos va a estar siempre ¿me entiendes? y yo como te dije desde el inicio yo creo en el proyecto en tu proyecto aparte del negocio de lo uno o lo otro y tú te lo he demostrado demasiado bien creo entonces nada a seguir trabajando bro me gusta tu trabajo me gusta tu trabajo y lo que estás haciendo y como yo digo como dice Pina Record para los manejadores de Instagram ¿me entiendes? no yo te he visto te veo en el teléfono pegado negociando todo el tiempo 24-7 te veo moviéndote y eso es lo que me agrada de ti de verdad yo siempre te lo dije a ti desde que tú llegaste aparte del negocio yo pasé un proceso en mi vida ¿me entiendes? que no lo voy a detallar la gente ha subido tiempo lo va a saber y hay mucha gente que ya lo sabe pero a raíz de ese proceso yo entendí realmente que en la vida el dinero podría hacerlo todo ¿me entiendes? pero realmente no te va a hacer feliz el dinero no te va a hacer sentir bien el dinero no te va no te va a dar el amor que te da tu madre tu hijo tu esposa o sea el dinero no va a cubrir nada en el mundo ¿me entiendes? por eso es que tú ves y es verdad tú ves muchos artistas ahora mismo que suben videos que no lo tienen el dinero exacto exacto porque ellos ellos vinieron con una mentalidad errónea como que yo quiero tener pero yo no soy así por eso te estoy diciendo yo sé lo que no tienen nada exacto yo lo voy a entender y como digo eso es lo que yo vivo así soy yo por mis procesos en mi vida el dinero para mí va y viene no es que me sobra yo no amo el dinero no es que no necesite yo no amo el dinero exacto tampoco o sea en lo personal yo siento que yo no amo el dinero o sea mi mujer mi mujer me dice a mí amor está gastando mucho mira mira bájale deja de estar votando el dinero por así decirlo por así decirlo malgastando entonces yo digo no es que me gusta entonces yo soy así me entiende si todo el mundo siento que fuera así de repente aprendiera así o fuera de esta manera y yo lo aprendí mucho de una persona que amo y quiero mucho que es mi amigo Frank Frank Miami él me ha enseñado mucho brother y de hecho la industria musical creo que donde yo estoy ahora mismo es gracias a él no pero no pero que no sé qué que la gente puede decir no que mamón o que o que como dicen ustedes lambón lambón que lambón pero no o sea yo sé todos los códigos y muchas cosas me entiende de lo que hoy en día estoy haciendo gracias al hombre me entiende entonces y eso es real me entiende desde cómo vestirse desde cómo me venirse en la industria desde cómo negociar y no shows hacer montar o correrte un evento completo brother muchas cosas yo lo vi ahí en persona y sus vibras ah tú lo conociste en el estadio sus vibras y su energía pero obviamente no interactuamos palabras no hubo palabras entre nosotros todo esto a mí me encanta este proceso tú te estás disfrutando todo esto chantiel porque ya cuando uno está arriba uno se va a quedar como que pum ya no te va a dar tiempo disfrutar estos momentos importantes me entiende y me alegra que lo estés disfrutando chantiel es un placer tenerte por acá en Honduras poder compartir contigo este podcast yo lo tenía desde tú sabes que hicimos uno y lo borré en youtube porque lo miré muy fantasmoso como es usted sí 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 lo miré muy ahí como que entonces nada nebuloso nebuloso sí 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 así como que si ustedes miran que de repente le ha hablado de uno como que así como que puertorriqueño ignórenlo eso es embuste eso no es porque eso le pega me entiende o sea Frank ahí papi no ya este es borigo ya Frank es borigo va fácil sí se pega pero no perdemos la helga el hondureño me entiende maje qué pedo qué pedo loco entonces eso no se pierde entonces suscribanse al canal de youtube denle a comentar denle a darle like deslike no no se puede dar like deslike ya saludo para kuno gracias a kuno podemos estar tranquilos entonces pero si puede comentar puede comentar lo negativo lo positivo lo que usted quiera suscríbase al canal siga chantiel chantiel como te pueden seguir en las redes sociales en instagram en instagram búsquenme como chantiel oficial y en mi canal de youtube igualito chantiel oficial canal de youtube e instagram y en todas las plataformas digitales como chantiel igualmente en mi fanpage de facebook chantiel ahí está duro chantiel algún mensaje que te quieras darle a la juventud a la gente a los artistas que vienen iniciando por acá o cualquier otro país porque este poco al menos cualquier cantidad de gente un mensaje a la sociedad un mensaje al mundo ahí están las cámaras son tuyas bro mira realmente si están soñando con ser artista con ser cantante no lo miren como por las prendas no miren los lujos porque eso es lo que les va a dar el vacío de sus vidas no los va a llenar me entiende lo que llena es la familia el amor y el cariño de los panas que te rodean sinceramente trabajen guarden dinero ahorren no malgasten lo poco que se hagan y crean en ustedes mismos porque si ustedes no creen en ustedes no nadie va a creer en ustedes sigan metiéndole carisma a lo que están haciendo y lo más importante informense busquen información de cómo crearse su cuenta de youtube de cómo monetizar su cuenta de youtube de cómo verificarla para que así vayan se vayan motivando y no les pase como me pasó a mí al principio que como no tenía no sabía todas esas cualidades del negocio pues me frustraba porque hacía buena música y no sabía cómo distribuirla hasta que empecé a invertir en el conocimiento ¿entiendes? duro duro chantiel ahí está ahí está para los chamacos o los muchachos que vienen iniciando ahora mismo la industria musical para que se abran el entendimiento y puedan aprender más del negocio chantiel mil gracias mil gracias gracias a ti mil gracias por estar por acá y a la gente siganse suscribiendo viene más material así viene más contenido así para que ustedes puedan disfrutar y sobre todo pues tener una plataforma acá en honduras así me entiende darle exposición no solo artistas como tú de afuera sino que artistas locales también que puedan exponer su música dentro de esta plataforma no es para que yo me haga rico me entiende esta plataforma es para que la gente pueda exponer su música el artista hondureño tanto como el internacional tenga una una u otra manera de poder entrar en las plataformas digitales redes sociales perdón que hoy en día pues estamos en el me entiendes en la era digital donde la gente puede grabar una cámara grabar y poder subir contenido así me entiendes para eso siempre esta plataforma muchas gracias a todos director rodríguez en la cámara y fantasmeando por aquí por acá por acá en el baño Frank director Frank papi yo creo que él es el verdadero director Frank papi ahí está y lo vamos a etiquetar gracias verdad de corazón gracias por todo papi y a harry potter desapareció también saludos para él a todos saludos a todos muchas gracias papi esto fue dímelo papi tú tienes que decirlo marato puede dímelo nene he he yes